Tomamos conocimiento alrededor de las 3 y 20 de la madrugada del día de hoy respecto de un accidente de tránsito ocurrido en Avenida San Martín, casi esquina Alberti, por lo que se constituyó personal policial en este lugar. En principio, digamos, se encontraron con el vehículo que había volcado en ese sector, como así también por información de vecinos que habían colaborado en esta situación, nos informaron que los conductores y ocupantes del vehículo se encontraban en el hospital. Consecuentemente, digamos, también se dirigió personal policial al nosocomio local, donde justamente se estableció que en este vehículo iban 5 ocupantes, entre ellos un bebé de 11 meses, el cual resultó con lesiones graves, dado que sufrió traumatismos de cráneo. Asimismo, estos ocupantes, todos jóvenes entre 15, 16 y 21 años, sufrieron lesiones en algunos casos graves con la fractura de clavícula, como así de costillas, digamos, en el caso de la madre del bebé, y el conductor resultó con lesiones menores, digamos. Consecuentemente, bueno, se está labrando una actuación judicial por las lesiones en el accidente de tránsito, con la intervención de la fiscalía local y el juzgado de Bariloche, ¿cierto? También podemos mencionar que en primera instancia, digamos, la madre con el bebé fueron derivados al hospital del Maitén, en el lugar de donde son oriundos ellos. Su comisario, este vehículo transitaba desde el lago Pueblo hacia el Bolsón, en principio, por lo que se pudo constatar, de cómo venía el vehículo y dónde quedó, digo. Así es, conforme a los datos colectados en el lugar, se estableció que este vehículo venía en dirección sur-norte, ¿cierto? Por la avenida San Martín, por circunstancias que se desconocen, que estamos tratando de averiguar, habría mordido la banquina y provocó el huelco cruzando el boulevard, ¿cierto? Y terminando, digamos, quedando detenido sobre la vereda contraria. ¿Se pudo constatar si este vehículo tenía en su interior bebidas alcohólicas? No, en principio no, pero igualmente, digamos, se le hizo una extracción sanguínea al conductor, como es norma en estos casos, y ha sido derivado, digamos, a criminalística de Vareloche para que realicen el test de alcoholemia, ¿cierto? Subcomisario, con respecto al tema del incendio de Radio Comarca Andina y Patagonia Andina, ¿qué ha sucedido con los peritos? ¿Qué información tienen que aún no han llegado al Bolsón? Sí, en este sentido, bueno, ya estamos, no sé, gestionó a través de esta unidad y de la Fiscalía Local, la designación de un perito en incendios para poder realizar justamente estas pericias en el lugar del hecho, ya justamente se canalizó a través, como decía, de Fiscalía al juzgado interviniente, juzgado de instrucción número 4 de Vareloche, para que designe, ¿cierto?, un perito. Por lo comentado en el día de hoy, ya se habría designado a un licenciado en seguridad, ¿cierto?, y con lugar de trabajo, digamos, en Chuelo Chuel, quien ya el próximo lunes estaría en condiciones de poder realizar las pericias. Bien, así que esto depende del juzgado de Vareloche, seccionar Vareloche. Así es, así es, esta es, digamos, la designación de peritos en estos casos corresponde y es resorte directo del juzgado de instrucción, ¿cierto? Gracias.